Lluvia en el tejado Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, que aquí estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover, va a caer un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, que aquí estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Gracias por ver el video.